Esta mañana la Corte Internacional de Justicia de la Haya se declaró competente para juzgar la demanda que interpuso Nicaragua contra Colombia por la violación de ese país en las zonas marítimas nicaragüenses, las cuales fueron delimitadas por el propio tribunal en otra sentencia del 19 de noviembre de 2012. La Haya también se declaró competente para juzgar la segunda demanda de Nicaragua en la que se le pide al tribunal que reconozca sus derechos sobre una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas desde su costa. El alto tribunal de la ONU tomó esta decisión por 14 contra 2 votos y decidió rechazar las 5 excepciones preliminares que Colombia había planteado para que la Corte se declarase no competente en este caso. La doble victoria de Nicaragua en el campo procesal fue rechazada tajantemente por Colombia y el presidente Juan Manuel Santos anunció que su país no seguirá compareciendo ante la Corte Internacional de Justicia para tratar el litigio marítimo territorial con Nicaragua alegando que ese tribunal ha incurrido en contradicciones en los fallos emitidos en la Haya. En un mensaje a su país, el presidente Santos dijo que los temas bilaterales entre Nicaragua y Colombia no van a seguir sujetos a la decisión de un tercero y deberán abordarse mediante negociaciones directas entre las partes de conformidad con el derecho internacional. Nos acompaña esta noche el doctor Mauricio Herdozzi, experto en Derecho Internacional, rector de American College, para analizar los escenarios que se abren a partir de esta resolución de la Corte. Buenas noches, Mauricio. Buenas noches, Carlos Fernando. Un placer estar contigo. Separemos los dos temas. Empecemos primero con el reclamo que hizo Nicaragua en torno al incumplimiento de parte de Colombia de la sentencia de 2012 y a la afectación, digamos, de los territorios y las aguas nicaragüenses por parte del Estado colombiano. Bueno, ahí yo creo que la Corte rechazó todas las objeciones que había presentado Colombia, que muy brevemente fueron las referidas a que Colombia se había retirado del Pacto de Bogotá, pero ella sabe precisamente que el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas dispone que hay un año para que se cumpla, ¿verdad?, el efecto de esa denuncia. Por tanto, Nicaragua había establecido en tiempo la demanda. ¿Cuándo se retiró Colombia del pacto? ¿Después del fallo del 2012? El fallo, así es. Después del fallo del 2012. Entonces tenía Nicaragua un año para demandar y dentro de ese año Nicaragua demandó. Entonces Colombia realmente tenía un argumento demasiado débil en relación con el Pacto de Bogotá y lo que hizo la Corte fue reafirmar que el propio tratado había establecido ese lapso de tiempo para que las partes cedieran el espacio como para poder establar demandas en ese año. La posición del presidente Santos equivale a que alguien que va a una corte, una vez que se conoce el fallo, dice ahora yo desconozco este tribunal. Y resulta incongruente e irónico que siendo el presidente Santos alguien que se jacta, digamos, del respeto al Estado de Derecho, de su condición de demócrata, haya pretendido desconocer a la Corte de esa manera. Así es. Es la antigua contradicción que ya habíamos destacado también en relación con el incumplimiento del fallo del 2012. No se puede aceptar solo la parte positiva de un fallo y rechazar la negativa. Los fallos se someten los estados integralmente. Cuando se dio el fallo del 2012, Colombia salió beneficiada con todas las islas y accidentes insulares. Todas. Además de los espacios circundantes. Nosotros somos el único país que tenemos en nuestra zona económica exclusiva un enclave en nuestra zona económica exclusiva. Cosa que no tiene economía. Sin embargo, aceptamos lo que el tribunal decidió, lo bueno y lo malo. Lo bueno, la reivindicación de los 90 mil kilómetros cuadrados. En el caso de Nicaragua se ha mantenido coherencia en el respeto a los fallos de la Corte, en lo que respecta a las resoluciones con Honduras, con Costa Rica. Bueno, se perdió con Costa Rica, se dijo que se iba a acatar. Todavía no se ha negociado la indemnización que Nicaragua, según la Corte, tiene que hacer a Costa Rica. Y teníamos un año. Y tenemos un año. Y en el caso de Colombia, pues Nicaragua siempre ha dicho que acataría lo que dice la Corte. La ironía en el caso nicaragüense es otra, distinta a la del presidente Santos. Nosotros cumplimos y acatamos el derecho internacional, pero a nivel interno aquí se ha demolido el Estado de Derecho y no se respetan normas básicas de la Constitución, como la presentación de un detenido 48 horas después ante el juez, para mencionar algo elemental. Es decir, nosotros estamos, nosotros somos, acatamos el derecho internacional, pero no respetamos el derecho interno. Digo nosotros, el gobierno del presidente Ortega. Sí, lo ideal, obviamente, los países que tienen una mayor consistencia precisamente cuidan tanto el respeto al derecho internacional como la ejecución íntegra y literal de la ley doméstica, para poder mostrar una coherencia en el manejo internacional. Y eso ayuda mucho en la imagen, en el prestigio del país. Lo que ocurre internamente también es importante a la luz de las acciones incluso que pueden tomar terceros Estados. ¿Qué consecuencias tiene esta ratificación de la Corte? De alguna manera está ratificando la validez, la vigencia de la sentencia del 2012 y le está diciendo a Colombia, usted no puede seguir desacatando eso y por lo tanto tiene que someterse. ¿Qué viene después de esto? Bueno, lo que vendría después de esto es básicamente la continuación del juicio en la fase de fondo. Y ahí voy a hacer una aclaración. Es decir, Colombia tendría que presentar la contramemoria, ya Nicaragua presentó la memoria, luego la réplica y la dúplica por parte de Nicaragua y Colombia respectivamente los alegatos orales y después el fallo. Es decir, todavía estamos a dos y medio, tres años de tener un fallo sobre este tema. Pero lo que ya ha quedado claro es verdad que para Colombia de que aquí lo que va a haber es una sentencia sobre otra. Es decir, porque ya con lo que dijo la Corte hoy ya quedó claro definitivamente que hay una violación a lo que dispuso el Tribunal de Justicia el 19 de noviembre del 2012. Particularmente Colombia cometió un error garrafal al emitir el decreto 1946 en donde borra lo dispuesto por la Corte y establece una zona contiguo integral, en donde vuelve a reeditar el meridiano 82, solo que esta vez en forma de una montaña frente a la costa nicaragüense. ¿Existen instrumentos de Naciones Unidas para hacer valer esa sentencia del 2012? Porque bueno, hoy el presidente Santos está diciendo claramente que Colombia le da la espalda completamente a la Corte Internacional de Justicia. Por el otro lado, Nicaragua no demostró o no quiso presentar, o no presentó, no sabemos cuáles son las razones, no presentó elementos probatorios de la interferencia, por decirlo así, o la violación a nuestra soberanía efectuada por fuerzas colombianas en esos territorios. Sí, la Corte lo que estableció es que había algunas declaraciones que señalaban en relación al uso y la amenaza del uso de la fuerza que la situación estaba en paz y en calma, que no había habido incidentes. Entonces, a partir de esa afirmación de la propia Nicaragua, la Corte acogió una de las objeciones de Colombia en el sentido de que Nicaragua no podía por consiguiente reclamar esa parte de sus peticiones, pero sí la referida a la violación a los espacios jurisdiccionales reconocidos a Nicaragua por la Corte Internacional de Justicia en el 2012. Pero no hay como un punto contradictorio entre eso, es decir, Nicaragua está demandando que Colombia no acate el fallo y que no reconoce esos espacios y por el otro lado dice que ahí no está pasando nada. Sí, realmente por eso es que hay que cuidar mucho las declaraciones, Carlos Fernando, porque en la doctrina de los actos unilaterales, por eso es tan importante cuando hablan las autoridades de un país, siempre guardar la coherencia debida con lo que se está llevando ante el máximo Tribunal de Justicia Internacional, así que tenés toda la razón. Sin esas declaraciones, posiblemente con los informes que llevaba Nicaragua de actos de intimidación hubiera bastado para que la Corte dijera, sí, también voy a acoger esa posición de Nicaragua alrededor del tema del uso y la amenaza del uso de la fuerza. Vamos a la segunda parte de la resolución que tiene que ver con el planteamiento de Nicaragua de delimitar una proyección de nuestra plataforma más allá de las 200 millas. ¿Qué se pidió específicamente y qué está resolviendo la Corte? Sí, tal vez un poco antes quisiera regresar al planteamiento del presidente Santos. Yo tengo la impresión y otros comentaristas también en la propia Colombia, que cuando el presidente Santos habla de que no va a continuar con la jurisdicción de la Corte, se está refiriendo a este caso de la plataforma continental ampliada, no al primer caso relacionado con la violación al fallo del 2012. En el comunicado, o lo que hemos tenido como transcripción del comunicado, ahí se dice claramente que ha tomado esa determinación para este caso, o sea, para el caso referido a la plataforma continental extendida. En el caso de la plataforma, Nicaragua lo que había pedido era que se delimitara la plataforma continental de Nicaragua extendida, es decir, más allá de las 200 millas náuticas, en su traslape, en sus puntos de encuentro con la plataforma continental colombiana. Esa petición quedó aceptada por la Corte para ser considerada en el proceso de mérito posterior, que sigue lo mismo, ¿verdad? La contramemoria colombiana, la réplica y la dúplica. Ahora, si Colombia, como dice el presidente Santos, decide no continuar el proceso, eso, ¿verdad? Eso simplemente lo que hace es que Colombia no va a tener derecho a la defensa, ¿verdad? La Corte va a continuar su procedimiento y va a fallar, exactamente igual que en el caso de las actividades militares y paramilitares en contra de Nicaragua. Estados Unidos abandonó la jurisdicción de la Corte, pero el proceso siguió, solo que sin Estados Unidos y para culminar con un fallo en ICE. Estamos hablando del juicio en 1987. Sí, así de 86. En 86, entonces ya hay antecedentes en el sentido de que un Estado que decide no participar, más bien le deja, ¿verdad? La cancha vacía, ¿verdad? En este caso al adversario, entre comillas, jurídico, Nicaragua, ¿verdad? Para que nosotros expongamos sin respuesta por parte de Colombia, porque el proceso no se va a detener, el proceso va a continuar y es un tema fundamental. Aquí estamos hablando realmente de una gran cantidad de espacio marítimo como es la plataforma continental. Estamos hablando de 150 millas adicionales a la que ya obtuvo Nicaragua en el año 2012. Es decir, es algo realmente muy fuerte y ahí la Corte le dio inclusive a Nicaragua elementos importantes para su propia defensa. Por ejemplo, la Corte dice que Nicaragua ya cumplió con lo que establece la Convención de Naciones Unidas sobre Derecho del Mar, ¿verdad? Cuando presentó el informe completo. Y a eso es una gran... Y que no era necesario esperar como requisito que, que era una gran duda que teníamos muchos juristas, ¿verdad? El informe que debía haber emitido ya y que no ha emitido la Comisión de Límites sobre Plataforma Continental. Es decir, la Corte le dio a Nicaragua algunos tips y elementos importantes, creo yo, para su futura defensa en el ámbito de fondo. Hay precedentes de resoluciones de la Corte ante planteamientos de otros países, en este caso países pequeños como Nicaragua, que están dirimiendo estas diferencias con un país, digamos, de mucho mayor territorio y de mucho mayor peso económico como es el caso de Colombia. No, realmente los únicos casos que se han presentado a lo largo de la historia en donde un Estado ha dicho que él no acepta la jurisdicción de la Corte son pocos y al final terminaron aceptando y llevando a ejecución lo dispuesto por el tribunal. Por ejemplo, el expresidente de la Corte Internacional de Justicia, que tiene un libro muy hermoso sobre la actividad jurisdiccional de la Corte, él señala ahí los siete, ocho casos, ¿verdad?, que ha habido en toda la historia y cómo algunos, aunque tardaron 10, 12 años inclusive, al final se terminaron cumpliendo. Es el caso también de la jurisdicción de la Corte, ¿verdad?, Nicaragua versus Estados Unidos también. Mauricio, en diciembre del año pasado en este mismo programa estuviste analizando para nuestros televidentes el fallo adverso a Nicaragua en el juicio contra Costa Rica, en el que prácticamente todas las resoluciones de la Corte fueron contrarias al país y si advertiste la existencia de algunas fallas en el proceso de organización, de preparación, de coordinación entre el equipo de Cancillería, los expertos en la Haya, los cuerpos del Estado que apoyan este tipo de demanda. En este caso del proceso contra Colombia, en comparación al de Costa Rica, ¿hay lecciones, hay diferencias, hay puntos que se puedan tomar para aprender? Bueno, yo creo que la gran lección que está plenamente vigente para todos los nicaragüenses es el hecho de que el caso Colombia se había venido elaborando, formulando y sosteniendo bajo una política nacional donde participaba la Comisión de Excancilleres. Es decir, ya todo lo que se ha venido haciendo a lo largo de los últimos años con Colombia ya estaba hecho por esta labor que han venido realizando los grandes maestros como Luis Pasos Arguello, Montiel Arguello, el doctor Ortega Urbina, las comisiones territoriales nicaragüenses de excancilleres, con participación plural, representantes del gobierno de Somoza, liberales, conservadores, sandinistas, etc. En donde había una sola visión nacional y eso es lo que ha permitido realmente que estos casos tengan un derrotero exitoso, a diferencia del caso Harbour Head y del caso Carretera, en donde realmente no hubo ninguna participación de la Comisión Territorial Asesora. Por ejemplo, la plataforma continental extendida es un concepto que lo acuñamos en los años 80 con Luis Paso, o hasta los famosos libros de Luis Paso de que Nicaragua tenía una plataforma inmensa, una de las más grandes de América. Es decir, esto es un desarrollo de lo que como oposición nacional ya se había construido en los años 80, 90 y 2000. Es un juicio en el que se le da continuidad a una política de Estado. A una política de Estado. Esa es la diferencia enorme con lo que aconteció en Harbour Head y con lo que aconteció con el tema de la falta de pruebas sobre el daño en la construcción de la carretera. En donde también hubo otro ejemplo nacional. En la Corte Centroamericana de Justicia, el grupo que formó Jaime Incer y estas dos organizaciones sí fue nacional. Y la Corte Centroamericana falló. Medida cautelar a favor de Nicaragua y tesis de fondo a favor de Nicaragua. ¿Cuándo volveremos a tener noticias de la Corte después de las resoluciones de hoy? Yo creo que muy pronto la Corte tiene que fijar fecha para la contramemoria por parte de Colombia. Ya Nicaragua presentó la memoria en los dos casos. Va a fijar la fecha para la contramemoria en el primero y el segundo caso y fijar las fechas para la réplica y la dúplica. Gracias Mauricio Herdocia. Estaremos pendientes del seguimiento y las implicaciones que esto tiene y las preguntas que plantea sobre la necesidad de que en Nicaragua exista un sentido y un principio de congruencia en nuestro Estado, en nuestro gobierno de respeto a la ley internacional, pero también al derecho de todos los nicaragüenses, a nuestras leyes, al Estado de derecho, a la ley que aplicamos y vivimos todos los días. Gracias.